Petra Matiño no ha prestado, dicen que en su casa comen puro chile machuca-o Machuca, machuca el chile, machuca, machuca el chile Machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Machuca el chile, mamacita Petra la borracha dice que tiene colitis Porque comen mucho chile y ya le cayó la gastritis Pero Petra no se raja, come chile en la mañana Come chile al mediodía, come chile todo el día Pero Petra no se raja aunque le arda la barriga Puro chile con tortilla, puro chile con tortilla Machuca, machuca el chile, machuca, machuca el chile Machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Machuca, machuca el chile, machuca, machuca el chile Machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Petra y la borracha dicen que se va de lao Porque come el puro chile, puro chile machucao Petra y la borracha dicen que se va de lao Porque come el puro chile, puro chile machucao Machuca, machuca el chile, machuca, machuca el chile Machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Besos, de una noche con excesos, emborrachándonos de besos Nunca me dijiste que si, solos y más pasaje que en sus piernas Enamorándonos de todas las cosas que juntos pudimos descubrir La noche en que te conocí, brillabas como un bisturí Fumabas y a mi me gustaba cuando te reías así Estrellita en el fondo del mar, la canción que te prometí Te la voy a cantar al oído, la próxima vez que estés por aquí Los amores se van, los amores se van Los amores se van, los amores se van Sueños, de una noche de verano, corazones en la mano Sabiendo que nunca te voy a hacer feliz La noche en que te conocí, brillabas como un bisturí Fumabas y a mi me gustaba cuando te reías así Estrellita en el fondo del mar, la canción que te prometí Te la voy a cantar al oído, la próxima vez que estés por aquí Los amores se van, los amores se van Los amores se van, los amores se van Los amores se van, los amores se van Tomé mi auto aquella tarde, ha sido un sol tremendo Me dirigí para la playa, iba más solo que un perro Me senté a la orilla del mar, para una chela destapar Y ahí fue cuando te miré Tu bikini color piel, fue lo que me enamoró Y tus ojos color miel, fue lo que me apasionó Y para hacerte muy preciso, me gustaría hacerte el amor Y para hacerte muy preciso, me gustaría hacerte el amor Tomé mi auto aquella tarde, ha sido un sol tremendo Me dirigí para la playa, me dirigí para la playa, iba más solo que un perro Y tus ojos color miel, fue lo que me apasionó Y para hacerte muy preciso, me gustaría hacerte el amor Y para hacerte muy preciso, me gustaría hacerte el amor Tu bikini color piel, fue lo que me enamoró Y tus ojos color miel, fue lo que me enamoró Y para hacerte muy preciso, me gustaría hacerte el amor Y para hacerte muy preciso, me gustaría hacerte el amor Y para hacerte muy preciso, me gustaría hacerte muy preciso, me gustaría hacerte muy preciso, me gustaría hacerte un amor He planeado tantas noches esta noche He pensado tantas veces que decir Encontrar la manera más sensata Y poderte seducir Pero cuando me miras con estos ojos Pero cuando te paras cerca de mí Mi pobre corazón te pone loco Y ya no puedo seguir Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Y sin dejar de respirar Yo te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Y sin dejar de respirar Y así es mija Lejanos de la tierra No confíes en mis buenas intenciones No pretendas que controle mi pasión Es muy fuerte lo que pasa por mi mente Los besos más indecentes Son los que te quiero dar Morirme si es que tu mano me toca Si pudiera solamente imaginar Que mis venas se convierten en un río Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Y sin dejar de respirar Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Y sin dejar de respirar Te quiero comer la boca mija Estuve pensando, ya muy seriamente vencarte al olvido Soy de los poquitos que se guardan el dolor Y esta decepción, lo juro no será excepción Disculpa mis palabras o la rebundancia Soy un ignorante en mi modo de expresión Pero siempre he dicho lo que siento y pienso Porque soy sincero Aquí está el momento que tanto temía De manifestar a una despedida Y que perdería lo que un día la vida Puso en mi camino y hoy destroza un corazón Pero seguiré solo y divagando este sentimiento Seré un poquito más que casi nada Porque para ti no vale nada Nada de lo que vivimos Nada más piensas en ti Solo me resta decir que no hay palabras Para describir lo que en el alma estoy sintiendo Porque lo que decidí es vivir sin ti Sin pensar en ti Sin pensar en ti Sin pensar en ti mija Lejano de la sierra Seré un poquito más que casi nada Seré un poquito más que casi nada Porque para ti no vale nada Nada de lo que vivimos Nada más piensas en ti Solo me resta decir que no hay palabras Solo me resta decir que no hay palabras Para describir lo que en el alma estoy sintiendo Porque lo que decidí es vivir sin ti Sin pensar en ti Sin pensar en ti Sin pensar en ti Sin pensar en ti Que bonita está la tarde No hace frío Y hace calor Sin pensar en ti Bonita para pasearme con la dueña de mi amor Cada vez que vengo a verla Es más grande mi pena Por culpa de mis amores Por culpa de mis amores me empiezan a regañar Que bonita es mi ranchera Con sus ojos provincianos Lástima que no me quieran Ninguno de sus hermanos Ninguno de sus hermanos Le dirás a tus papás Que no te anden regañando Porque un día te vas conmigo Y se han de quedar llorando Ya te tengo a tu casita Cerca de la milpa grande También tengo muchas yuntas Que es herencia de mi padre No te apures mi Lupita Ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa ¡Viva! A como ando trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo De enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo Y ahí te va Felipe Peña ¡Gracias! No cuento con gente armada Será porque nada debo Así que yo nada temo Con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente Honrado y buen compañero Y además que soy sincero Te muestro ser caballero ¡Gracias! 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 Hay mucha gente envidiosa Si ven que otro hace dinero Buscan luego su amistad Y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte Y se van al agujero Escuchen señores la triste canción Compuesta por las sirenas Cubierta de flores Cubierta de azores La coronación de Elena Elena se fue para el extranjero En un bosque de vapor Iban llorando Triste y suspirando Porque dejaba su amor Estaba una niña sentada en su silla Recostada en la ventana Mirando a la niña Que lleva a Elenita Que la llevan coronada El niño cabrera Luego que lo supo Echó mano a su velero Alcanzar el barco Donde iba Elenita Y a matar al marinero Y ahí le va a comprar Jaime Puro realito De los espinoza viejo El marinero Luego que lo vio Mucho miedo Le agarró El muy asesino Felicio Cabrera Cinco balazos Le dio Le dieron Pa' puerto Le dieron A bordo Tratados En su velero A enterrar el muerto Que Ligio Cabrera Ha matado al marinero No quiero que nadie Empañe tu alegría Si no te hago feliz Pues te hago yo En tu vida No quiero verte así Tan triste y de caída ¿Quién pudo confundir Tu corazón de niña? Yo nunca le daré Cabida a tu tristeza Y es que te adoro amor De los pies a la cabeza Y siento se estremece Mi pobre corazón Pues creo que es muy pequeño Para ti mi gran amor Y caigo en un letargo De cruel desilusión Y se me arranca el alma Al mirarte en tu dolor Y maldigo en mi mente La causa de tu llanto Y me pregunto yo ¿De qué sirve amarte tanto? Malditos los recuerdos Que llevan a la pena Maldito el que destruye A una mujer buena Maldito el que golpea Y ofende con palabras Por su maldad insana Tiene podrido el alma No puedo verte así De caída por otro Que aún con el recuerdo Te mata poco a poco Por eso es que me voy Cargando mi derrota Cargando mi derrota Fallando el corazón Con llanto y gota a gota Y caigo en un letargo Y caigo en un letargo De cruel desilusión Y se me arranca el alma A mirarte en tu dolor Y maldigo en un letargo Y maldigo en mi mente La causa de tu llanto Y me pregunto yo ¿De qué sirve amarte tanto? Y maldigo en un letargo Y maldigo en un letargo Y maldigo en un Y maldigo Y maldigo en un Y Cuando te vea de nuevo, cuando te vea de nuevo Que no te caiga el espanto Que no me des ni un saludo, que no me des ni un saludo Vaya, que me has hecho daño De ti esperaba mil cosas, de ti esperaba mil cosas Y eran toditas hermosas Cierto es que me diste rosas Cierto es que me diste rosas Pero de las espinosas Ya no quiero tus dos caras Odio la falsa moneda Maldigo tus dos caras Y la falsa moneda Que no tuvieras pena Ahí le va compadre, puro peñasco Maldigo tus caras Y la falsa moneda 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 Conmigo fuiste un pantano Conmigo fuiste un pantano Con arenas engañosas Con tus cantos de sirena Con tus cantos de sirena Mueves a todas las cosas Ya fuiste mi gran maestra Ya fuiste mi gran maestra Y mira lo que he aprendido Todo en la vida es mentira Todo en la vida es mentira Cuando el amor es fingido Ya no quiero tus dos caras Odio la falsa moneda Maldigo tus dos caras Y la falsa moneda Que no tuvieras pena Música A bajo medio paseando Me encontré yo a una muchacha Me dijo don Tael y cuchillo Le enseñé la pura caja Si quieres lo afilaremos Pa' darle vuelo a la hilacha Música Ayer te estuve esperando Y me dejaste plantado Dime si ya no me quieres O que es lo que te ha pasado Buena jugada me hiciste Procura andar con cuidado En la barranca te espero Abajo de los huisaches Abajo de los huisaches Como que te hago unas señas Como que chiflo y te sales Como que vas a la leña Si no eres tonta Si no eres tonta Si no eres tonta ya sabes En el filo de una daga Que anda paseando la muerte Anda dile a tu marido Que a la noche vengo a verte A ver si sale un maldito Que quiera rifar su suerte Suspiro que ves de adentro Te sales a divertir Si no has de lograr este intento Deja mi vida vivir Suspiro métete adentro No andes dando que decir Ya con esta y me despido Al que de la nopalera Me voy cantando el corrido De la culebra pollera A ver si tu consentido Se hace más a mi manera A lanzarle a los tres A lanzarle a los ojos Y a rete que le pegan Puyo te soy el cajete loco Si si el cajete loco Ese ojo se le puso hincha Ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo Un puñantazo en el cajete loco Si si se le puso rojo Un puñantazo en el cajete loco Si si se le puso rojo Un puñantazo en el cajete loco A Gonzalo el otro día se le enojó y arraste que le pega un puñazo de cajete loco Sí, sí, el cajete loco Ese ojo se le puso hinchado Ese ojo se le puso morado Ese ojo se le puso colorado Ese ojo se le puso rojo Un puñazo de cajete loco Sí, sí, se le puso rojo Un puñazo de cajete loco Sí, sí, se le puso rojo Un puñazo de cajete loco A Gonzalo el otro día se le enojó y arraste que le pega un puñazo de cajete loco Sí, sí, el cajete loco Ese ojo se le puso hinchado Ese ojo se le puso morado Ese ojo se le puso colorado Ese ojo se le puso rojo Un puñazo de cajete loco Sí, sí, se le puso rojo Un puñazo de cajete loco Sí, sí, se le puso rojo Un puñazo de cajete loco A Gonzalo el otro día se le enojó y arraste que le pega un puñazo de cajete loco Sí, sí, se le puso rojo Un puñazo de cajete loco Sí, sí, se le puso rojo Un puñazo de cajete loco 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 Cuando este caso pasó El señor José Lisario A su madre le pegó Válgame Dios de los cielos Aunque me quede sin diario Mil pedazos que has de hacer En la mina del rosario El lunes por la mañana Se presentó a trabajar Y le dijo a los mineros No quisiera yo bajar Los mineros le contestan Si no quieres trabajar Búscate otro barretero Que reemplace tu lugar Pronto se fue y lo buscó Y no lo pude encontrar Y le dije a los mineros Que preciso yo bajar En el nombre sea de Dios Al bajar esta escalera Jesucristo me acompaña Y la luz de mi candela Bajo el primer escalón Y el segundo se quebró El señor El señor Con el necesario Cuarenta metros voló Y la luz de mi candela Y los besos lo juntaron En el fondo de un surrón Los llevaron con la madre Yo les quiso Darte perdón Y la luz de mi candela Ya voy con esta y me despido Ya voy con esta y me despido No le peguen a la madre porque les puede pesar Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanza el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, todita tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando tú no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo te hacía Pero fue un error de entregar mi corazón a quien no lo merecía ¡Suscríbete! 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 Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía